Este video es traído a ti en colaboración con Huawei, si eres un amante de los videojuegos móviles y no tienes Huawei AppGallery, estás dejando pasar grandes oportunidades, AppGallery es la tienda de aplicaciones de Huawei en donde puedes encontrar cientos de videojuegos, incluso algunos que no están en Play Store, además en AppGallery la mayoría de los juegos de pagos son más baratos y hay muchas ofertas con cashback, tanto en los juegos como en el contenido de los juegos e incluso regalos, instalar AppGallery es muy fácil, abres el link que te dejaré en la descripción, descargas el APK, lo instalas y creas tu cuenta, asegúrate que tu región es España aunque no seas de España guiño guiño para que puedas recibir los descuentos más perrones, beneficios y cashback, es importante también que instales HMS que es el equivalente a los servicios de Play Store para que puedas iniciar sesión e instalar los juegos, este prácticamente se instala solo en cuanto intentes iniciar sesión Y listo, ahora si podrás disfrutar de la AppGallery y sus magníficas recompensas, hay muchas categorías diferentes, una sección de promociones y regalos y mucho más Y por cierto, el videojuego que estaremos jugando hoy justo se encuentra en campaña, te regresan el 20% de todas tus compras en puntos Huawei, por acá puedes ver la compra en Paypal y como puedes ver aparece la nota de 20% de reembolso, si te estás pensando entrar a jugar este videojuego te recomiendo que lo hagas desde Huawei AppGallery por si después compras algo pues tengas más beneficios, además recuerda que en Huawei AppGallery no solo con este videojuego tienes beneficios sino con muchos más, generalmente son más baratas las compras, así que no esperes más descarga ahora mismo Huawei AppGallery y a disfrutar, ahora si continuemos con el video ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, hoy vamos a estar jugando Land of Empire y... hola bestia suena ahí en Riatiza, vamos a bajar un poco el volumen Aymero, esa persona sería su última esperanza, ok, no, me perdí un poco de la historia pero no hay escapatoria, lucha hasta la muerte, claro, un mundo en caos y... y alguien es la esperanza supongo que ese alguien soy yo, afuera de Vibar, a perro, eso sí, la historia del principio sonaba en pura Riatiza el audio, acá estamos ahora sí, selecciona, a ver, para arriba ¿Pero qué? Fin del pasado secreto, no sé por qué, o sea, no sé qué tenía que seleccionar, solo seleccioné para arriba y ya, oh, o sea, muy bonito el juego Solo uno es pan comido Cuando, si murierais aquí, nadie os recordaría Las palabras de ánimo que me da la morra esa Eh, mija, no te pases de lanza Esas palabras de ánimo, no sé, me hubiera dicho, si ganas el combate nos casamos, o no sé, algo perro Si ganas el combate te pago un millón de dólares Ah, pues así uno se motiva Las guerras han alumbrado legendarias parejas de guerreros y somos una de ellas Au, que obo Debo admitir que tenéis sentido del humor debemos partir de inmediato Que obo, el compa se parece a mí, anda acá Sobres de la misión, detrás de la mamirola Que no cuente el pánico, la ayuda está en camino ¿Cómo anunciaba la profecía? Ajá Cassandra, uy, Cassandra Bienvenidos, sean los dioses Alguien ha acudido a nuestra ayuda Os necesitamos la ciudad agoniza No depositéis vuestra esperanza en mí No suelo permanecer mucho tiempo en un mismo lugar Pero sé de alguien que quiere ¿A quién le gustaría meterse en donde no le llaman? Me va a hablar a mí, el Sid De modo que, por eso hemos venido hasta aquí Decidme, mi señora, en qué puedo ayudaros Los demonios se han apoderado de nuestra bella ciudad Derrotadlos o seguiremos hasta el fin del mundo Ok, prácticamente que los rescatemos Y van a ser un poblado fiel Mi señor, el hambre no hará más que empeorar Si se tiende el pánico Ayúdanos a salvar la cosecha Para llenar los estómagos a la gente ¿Sale? Yo jugué mucho Minecraft Tengo experiencia en eso Esta poca comida no bastará Deberíamos construir otra granja Para poder satisfacer las necesidades de alimentos Vale Una granjita Ponemos aquí ¡Hala! Como de toda fea ¿Algo sabrán hacer estos mortales? Si han sobrevivido hasta ahora Claro, mija Algo saben hacer Han sufrido grandísimas pérdidas Pero a pesar de ello Son la viva imagen de la esperanza Eso La esperanza es lo último que muere La esperanza muere al último, nene Necesitamos más recursos Tal vez necesitaremos algo Bajo las ruinas Que hay aquí cerca Ah, tal vez encontremos Perdón, es que no sé leer Vamos a buscar por aquí ¡Ah, perro! Encontré un chorro de alimento Y dinerito Fantástico, Cassandra Los recursos que había Bajo las ruinas Nos permitirán pasar Esa mala racha Hay movimiento Allí Aquella muchacha Está en peligro A ver Vamos a salvarla Está muy grave Deberíamos salvarla de inmediato La distancia no es muy grande Pero debemos solucionar El problema que tenemos entre manos Elimina obstáculos de la ciudad A ver Desafío Ah, son los enemigos Sale, oleada uno Pum, pum, bim, pum, pam, pam, pam A ver ¿Será que yo puedo activar las técnicas cuando quiera? Claro Oh, sí, sí Sí las puedo activar cuando yo quiera Bueno, ya por lo menos esto es Ah, mira Aquí le puedo poner Automático o manual No, le tengo el manual El manual está chido Iniciar Velocidad Ataque del jefe A ver Velocidad por dos Ah, su mecha A ver, usa tu técnica, mija Se me hace que ese Nada, ese nos hizo pedazos Oh, ese dinosaurio es mío Que diga, ese dragón Nomás llegó a morirse Qué menso Pues para qué se aparece entonces Bueno, para nada Victoria épica Sombra sangrienta Ha sufrido graves heridas Cassandra, ¿podéis hacer algo? Pobre, esta herida Es sobra de escarta El único remedio para curar la herida Necesita de artefactos antiguos ¿Dónde podemos encontrar uno? Recuerdo que hace tiempo en esta ciudad Poseía varios artefactos antiguos Intentaré localizarlos Para salvar a sombra sangrienta Sombra sangrienta es el dinosaurio, ¿no? Que diga el dragón, Simón Si es Obtener A ver Mira, ahí está Sombra sangrienta Bien aguitado Recoger Recoger Cerramos por acá Recupera el edificio No es un motivo de celebración Debemos Devolverle su antigua gloria Oye, nunca estás contenta, mija Un paso a la vez Primero tienes que aprender a caminar Para correr, hijita Estamos ahorrando en recio Completar gratis ya Reparar cero segundos El aspecto descarta No presagia nada bueno Sombra sangrienta es tarido Si tenemos que liberar otra batalla Podríamos valer chorizo Antes de que eso ocurra Debemos redoblar nuestras fuerzas Y no hincar la rodilla ante el destino Ah, perro Pues, arre Capítulo completado Ah, jale Mi señor Son varios los habitantes de esta ciudad Los que desean salvar a la muchacha No morirá La salvaremos Los demás deben quedarse aquí Para recuperar Para repeler Un posible ataque de los demonios Fierro A ver, vamos por la morrita Pues Se ve que va a estar mamirola Esa mamirola va a ser para mí Vamos a cambiar mi estrategia Un poco Mi estrategia Pues si nomás tengo a dos Dos peleadores Vamos a usar mis técnicas Pum Cachetea a los nenes Ah, perro Vamos, vamos, vamos Iniciar Así mero A ver, usa tus técnicas En cuanto las carguen Esta ya la cargó Mira Ahí está, se los cargó el payaso Ahí está la mamirola Nubia Dragón, dragón Está aquí Los ha matado a todos A todos El pánico de la muchacha Es polpable Pero enseguida Se convierte En ira desatada Tras sobrevivir A duras penas A las inclementes condiciones Del invierno Ha jurado vengar La muerte De los miembros De su tribu Calma Hemos venido a salvarte Es un milagro Que hayas podido sobrevivir Por tu cuenta Así es, mija Relájate Victoria épica Volver Ahí está, mira Nuevo personaje Que hubo Volver Dragón Un dragón aquí O sea, veis Conchabado Con el dragón de hielo ¿Qué está ocurriendo? Conchabado ¿Qué es eso? El dragón de hielo Al que os referís Es Scarta Un dragón malvado Que vivía en la región ártica Como defensores de la luz Somos enemigos mortales Basta con que sepáis Que tenemos un enemigo en común Y que su derrota Será nuestro objetivo En tal caso Sería un placer unirme a vos Sé dónde está A perro ¿Qué hubo? Recoger A ver, ¿qué más hay por acá? Más misioncitas Campaña Por acá están los capítulos Héroe A ver, acá puedo ver a mis héroes Está fuertecito Está fuertecito el compa Relax Esta está muy tranquila Y Eh, pero ¿Y el otro monito que tengo? A ver, los puedo ver a todos ¡Ah, su mecha! Este está poderosísimo Ya encontré mi favorito ¿Será? ¿Será mi favorito? No lo sé Yo creo que sí A ver Defin... Vaya Interesante Definitivamente Será mi favorito Eso es Es el... A ver, bueno Tal vez no Ese definitivamente no es mi favorito Puede ser Ese se parece, ¿sabes a quién? Esa Valkiria se parece a... A la Mujer Maravilla, nene A ver Interesante Interesante A ver Pues no, no es mi favorita Pero... Pero nada mal, nada mal Por aquí la dejaremos Ese... ¡Oh! Eso se ve... ¡Ah! Eso se ve potentísimo Mira, este se la pasa sentado Se parece a mí A ver ¿Qué hay por acá? ¡Ah! Interesante Buenos Muy buenos personajes Muy... A ver, esta No, esta no tiene movimiento Muy triste, muy triste A ver ¡Ay, babosa! Me asustas, burra Ese Q tiene un... Mira, ese tiene al Rey León ahí Sí se parece a Scar ¡Ah! ¡Es una morra! Se ve impotente esa Esa doña se ve potentísima ¡Eh! Este aquí salió de un... Ah, pensé que era un cofre ¡Ah! Están chidos Pero mi favorita Yo creo que Si no es esta Si no es esta es Esta Y si no es esta es No, se me van ya Es mi favorita héroe Bueno, aquí ya Ya venimos por acá Misiones A ver, vamos a rescatar al dragón Ahora sí Explora la atalaya What? Vamos acá pues Desafío Iniciar Marchar de todas formas Tus héroes están Ah, mira Me falta ese Claro Iniciar Eh, bueno amigos Yo por acá dejaré este gameplay Espero que lo hayan disfrutado Si les gustó Pueden dar su like Si no les gustó Dislike Nos vemos en la siguiente Cuídense Chido One la vimos Ánimo Bye A perro ¿Qué es eso? Oh Mago espiritual de fuego A este le voy a hacer Todas mis técnicas Ya están todas completas Mira Justo se activaron Chido one la vimos